Y soy capaz de dar el otro lado por tenerte en mi camino Soy capaz de ir contigo hasta el infinito Y soy capaz de ir contigo hasta el infinito Итак, сегодня мы с моим другом Фернандо Он мне решил преподать уроки, так сказать, испанского мастерства Так, начнём! Поехали! Поехали! Que nadie se cueste en mi cama Que nadie se cueste en mi cama Que nadie se cueste en mi cama Ay que la enfermedad que tengo Se pega Hay que la enfermedad que tengo Lo intentas pero no te sale porque el flamenco es muy difícil Sí, algo más, algo más Un poco más fácil Más o menos Se puede hacer más difícil Sí, sí, sí Puedes subir, bajar Puedes hacer muy largo Pero no normal Lo normal es más corto Sí, sí Hay palos del flamenco Que usan mucho el melisma Sí, sí Porque son cantes al aire Como el fandango La soleada No sé, pero el fandango es muy difícil El fandango es un palo del flamenco Donde se une mucho el feeling Mucho corazón Haz algo, por ejemplo Por ejemplo Sí, sí, sí Solo dos cortes Y como la primera vez Y yo Y como la primera vez Y como la primera vez Y como la primera vez No, 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 yo puedo, yo puedo Y como la primera vez Más o menos Más o menos Más o menos Pasa que lo tuyo es más heavy Más heavy Más heavy Y como la primera vez Porque solo Para la primera vez Solo una nota Una nota Una nota Una nota de gitana No sé Y como la primera vez Y como la primera vez Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos Cada guerra es real, el diálogo no ¿Qué más? ¿Yo puedo hacer qué? Sí, yo quiero hacer Fandango Tú quieres hacer Fandango, tienes que empezar despacio Como la primera vez Como la primera Como la primera Como la primera Como la primera vez Este es muy importante para el flamenco Primero Como la primera vez Como la primera vez Como la primera vez Y como quiere que yo a ti te quiera Te quiera Te quiera Te quiera Te quiera Más o menos, más o menos Sí, más o menos Y como la primera vez Si yo no soy el hombre Que quiera Ni tú La misma mujer El tiempo Cambia cualquiera Cambia cualquiera Sería Y con ese tono Siempre afinamos la voz Si Es un la La mayor La mayor La mayor La mayor La mayor Si Por ejemplo Si Yo toco Dos Solo una Dos Por ejemplo Dos palabras Y como la primera vez Y como la primera vez Si Si Y yo Y como la primera vez Y como la primera vez Y como la primera vez Y como quiere que yo a ti te quiera Fá Y como la primera vez Y como la primera vez Yo puedo cantar un poco más arriba, ¿sabes? Yo, más bajo. Mira, mira. Si te quiero Y voy a ponerte Un artillo Si te quiero Y el que no Es que era prima que yo me vi Para bandolero Que claro, ya no podemos improvisar Tú puedes improvisar sin finalidad Para siempre Mira, pero yo ¿Sí? ¿Sí? Y si te quiero Es que es muy difícil Es como si yo quiero tocar blues O cantar blues Sí, claro Es muy difícil Pero, pero Yo no tengo ni idea de palabras Si te quiero Ok, mejor Si te quiero Si yo te veo por la noche Si yo te quiero Y yo te veo por la noche Por ejemplo Sí Si te quiero Y yo te veo por la noche Si te quiero Y yo te veo por la noche No es como una canción normal No, no, eso no es un fandango Un fandango Un fandango ahí Y yo te quiero ¿Qué es mejor eso? ¡Eh, descuata! ¡Eh, eh, 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 eh! Que'n falta eso, ¿eh? le, 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 le le, le, le le, 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 le. ¿Un lío? ¿De acuerdo? ¡Tú, tipo! Le, 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 le le, 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 le. ¡Bien, bien, bien, bien! Sí, es fácil, y algo más o algo más como esta.. Ay, 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 la, de, ay, la, de, ay, la, de. Para hacer flamenco es mejor escuchar flamenco, siempre escuchar cada día o cada noche, ¿no? Claro, claro, es lo normal, porque el flamenco, para aprenderlo, necesita mucho, mucho tiempo. También hay muchos tipos de flamenco, sí. Sí, es muy grande, y el flamenco pues tiene... lo tienes que vivir en tu casa, seguramente necesitas escucharlo desde que eres pequeño o desde que tienes... ¿Cómo tú? 10 o 15 años, claro. Yo nací con el flamenco en mi casa. ¿Y tú cantas cuántos años? Yo canto 25 años, antes que canto flamenco. Más que toco la guitarra, ¿no? Más que toco la guitarra, sí, sí. La guitarra... Siempre de niño. Sí, cantar en mi casa siempre. Mi mamá era artista, mi mamá cantaba. Y en mi casa siempre había mucha música, siempre mucho camarón, siempre mucho flamenco. También escuchábamos artistas internacionales. Y cuando tú cantas, tú no piensas, ¿no? ¿Qué pasa? Yo pienso lo que quiero hacer. Pienso... es como un juego. Es como un juego. Es como, voy a hacer aquí esto, voy a hacer allí lo otro. O sea, hacemos algo más, ¿eh? Algo más fácil, fácil. ¿Sabes cómo es la locura? Los sobres pueden cantar el sonido A, ¿sí? Porque es locura... locura... como este, ¿eh? Sí. Locura... locura... Sí. Pero es muy difícil. Tú sabes, cantar A, siempre A. La noche loca espera... Eso es mucho. La noche... la noche... la noche loco espera, ¿sí? La noche... ¿cómo? La noche loca espera... La noche loco es... la noche loco espera... No, no. No, no... ¡Mira, mira! Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil cantar. Sí. La noche... la noche... la noche loco espera... Coge mucho aire. La noche loca espera... Es importante, es importante mantener aquí. Sí, como locura, ¿sí? la noche es una técnica de la voz una técnica que tú estás como como con compresor no se despues cuando tú quieres cuando tú quieres esta es la técnica es importante bien, 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 mucha dinámica en el flamenco el cuerpo dice mucho eso también es importante porque es técnica y fuerza puedes tener mucha técnica pero si no tienes fuerza, energía, muy difícil flamenco tiene mucha energía flamenco tiene mucho todo y cantar y cantar y tocar y bailar también sí, en casa siempre yo creo que bailar no es difícil para bailar flamenco hay que tener mucha técnica, mucha energía, mucha fuerza y disciplina porque el baile es muy difícil yo pienso que lo más difícil del flamenco es cantar porque a bailar una persona puede porque tú eres cantante no tú bailas también yo bailo también un poco yo bailo un poco pero para cantar es muy difícil aprender tú quieres cantar flamenco y yo imposible profesor para cantar flamenco muy pocos profesor para cantar flamenco para tocar guitarra también sí, pero más fácil aprender tocar guitarra, bailar cantar es muy difícil bueno, algo para final y bastante pues algo para final vamos a cantar una morería torero, 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 torero Rafael de Paula y currorrón torero, torero, torero Rafael de Paula y currorrón torero, 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 torero torero, torero torero, torero olé gracias a todos por ver el próximo video tal vez que lo hacemos juntos otra vez посмотрим ya estamos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego